Otro de nuestros titulares hablamos ahora de un ataque armado, un auténtico baño de sangre que se ha reportado en Sanarate, El Progreso. Esto obviamente ha encendido las alarmas de la población en ese lugar. Escenario, un comercio dedicado a la venta y consumo de alcohol. Ubicación, zona central de Sanarate, El Progreso. Resultado de un atentado armado, un baño de sangre. La versión preliminar señala que tres mujeres pidieron una mesa y bebidas embriagantes. Después de algún tiempo, llegó un hombre en una motocicleta, descendió, desenfundó su arma y sin motivo aparente, abrió fuego. Las alarmas se activaron, hubo gritos, el pánico se apoderó de la situación y el tirador tuvo tiempo para escapar. Llegaron los bomberos municipales voluntarios y municipales departamentales y encontraron a las tres mujeres heridas. Dos de ellas continuaban respirando, Jocelyn Gutiérrez de 26 años y Evelyn Bayard de 40. La primera fue llevada al hospital de Sanarate, la segunda al hospital general San Juan de Dios en la zona 1 capitalina. En la mesa quedó el cadáver de la tercera víctima. Las heridas fueron certeras y el daño ya estaba hecho. Jasmine Sánchez era su nombre, de aproximadamente 35 años y de origen salvadoreño. ¿Qué motiva a un hombre a disparar contra tres mujeres que consumen alcohol? El Ministerio Público ya investiga el caso. ¿Qué motiva a un hombre a disparar contra tres mujeres que consumen alcohol?